Me describo en cada verso que se siente a flor de piel Recordando con nostalgia aquellas veces en que fallé Cuando hubo seres que me dieron su confianza y fracasé Pido perdón de corazón, juro que lo hice sin querer A pesar de mi presente, no reniego del pasado Disfruté de mis victorias y aprendí de mis fracasos Hoy me siento más tranquilo porque el karma me ha alcanzado Y aunque aún no salte mi creda, tengo claro lo que pago La soledad es lo que queda por seguir mis ideales Sentirme tan ajeno a quienes creen que son normales Siento de charlas con mi insomnio, escupiéndome verdades Han forjado mi carácter de velado realidades Lo que piensas, cómo actúas, eso define lo que vales El resto de la vida se resume en mi edad Es no me inmundo si mis letras quieren susceptibilidades Las palabras que más duelen suelen ser las más reales Tan hijo de puta que nos vas a amar Siempre estamos volados hasta para irte a negociar Seguimos en los bancos, estamos viviendo underground Mi rancho me respalda en el brazo FLA Cultivos con mi homie, la vieja llama el poli Y eso que a su hijo le convido money Homie, no estoy en esa Llevando la drug de Murphy a la mesa A la mesa Un par de pesos en mi bolsillo Sigo underground, gané tu pelo mío pero ya salí del trap Ese turro me tira y solo sabe ladrar Yo me baso en vivir, no solo en pensar Quiero la G, no las M Un frasco con verde Despertar como nuevo el día siguiente Negué Quiero la G, no las M Despertar como nuevo el día siguiente Aún sigo buscándome la lana Aún sigo volando en las madrugadas Aún sigo buscándome en tu mirada Aún sigo, aún sigo, aún sigo Aún sigo buscándome en la lana Aún sigo volando en las madrugadas Aún sigo buscando en tu mirada Aún sigo, aún sigo, aún sigo Nueva mañana, nuevo comienzo, no pasa nada Sin desayuno, sin retroceso Para los míos que había, para mi vista al mar A los que quiero darles más y para mí tan solo estar en paz No estoy como quisiera, pero si hago lo que quiero Y trabajando lograré pisar el mundo entero Que el talento sería que yo soy jardinero Pidieron milanesa, me volví su carnicero Agradecido a Dios por dar las oportunidades Por mis amigos y por mantener los ideales Se trata como piensas, nunca ha sido sobredades Tokio a todos los que nos cortaron oportunidades Nunca saben lo que pierden hasta que ven lo que vales Luego volverán rogando y ese pedo no vale La vida es una y el tiempo vuela, sabes Arrepentido de intentarlo, no de pensar si sale De mi tía se sabe mezcal para todo mal Y si todo papi en mi cual te dequila y la gripe Bye familia primordial Te llama guapa y odala, no digas que te la repita Te la acabo de contar Pasa el tiempo y me cuesta creer Que hubo un sentimiento que pudiste manejarlo A tu placer y duele tanto Que las letras de mi cuaderno expresen tan dolor Que me cueste comprenderlo Fuimos tan felices en las horas del ayer El presente duele tanto, cosa que no imaginé Ironías de la vida, yo por ti y tu por otro Llenándote de amor, dejando mi corazón roto Mi mente me confunde cuando de verdad te pienso Y la dulzura de tu cuerpo cada vez recuerdo menos El tiempo es la esencia de la vida Y aunque confundida, te quiero a pesar de aquella partida El dolor no se da y no me dejes continuar Tu perfume con la lluvia es un anclaje emocional Y me cuesta creer que fuiste el amor de mi vida Ayer lo fuiste todo y hoy solo causas heridas Te extraño tanto por Dios, para qué negarlo Cada intento de olvidarte siempre opto por fallarlo Tu sinceridad está tentando con mi suerte Quisiera recordarte para no volver a verte La ausencia de mi dicha cada vez es más notable Y notable es que te quiero y para mí es inevitable Busqué respuestas en tu ser que jamás encontré Solo te fuiste cuando más te necesité Desde que se fue mi padre el trauma me dejó arruinado Pero solo así descubrí que encontré la calma en algo Libretas, nomad, tinta y papel Letras que crean textos y me hacen sentir bien Y no lo olvido, nunca he sido un presumido Aunque tengo muy claro que fluyo como el viento Y domino los ritmos Dóminos cayendo, agotando mi tiempo Aunque este no existe, son etapas Solo eso, evolución y rimas El pensar está muriendo, me lleno de adrenalina Quiero salir ahí fuera y volver a hacer lo que pensé hace años Solo un tipo humilde que sabe manejarse en estos estados De depresión absoluta, soledad que te inunda Todo eso hace daño Ha pasado mucho texto, pero siempre saliendo Sigo escribiendo lo poco que siento Si dejase mi corazón completo La libreta no soportaría el peso de mis versos Te he regalado mis besos y eso nunca salió bien Joder, la vida es dura, pero vivirla es un placer Cada día me despertaba Otro día normal, pocas cosas me impresionaban Ahora estoy desesperado por ya volver a salir Y morir impresionado Dejar de estar encerrado, maldito sea el COVID Solo nos hace sufrir Y te platico en un principio Prevaleció la desesperación Por reducir mi percepción Y solo ver mi habitación Y hubo algo en especial que llamó mucho mi atención Sí, sí Gente rica como empresarios Burguesía o como quieras llamarlos Estaban muy enojados por la economía que se detenía Sus negocios se cerrarían Y empezaban a carecer de obreros para explotar Todos estaban en sus casas No podían ir a trabajar La pieza principal de todas sus corporaciones Dejó de funcionar y lloraron como maricones Porque sin fuerza de trabajo no puede existir riqueza El ingrediente principal son los que sufren la pobreza Mientras tanto en mi cabeza no podía concebir Que ya no podría salir Lo único bueno es que tenía más tiempo para escribir Concurso 20K Viran Viresha Kai dice Prender un ciudad para fumar en tu honor Por la dicha y los placeres que el tiempo se llevó Solamente quiero verte una última vez Para guardar en mi memoria el tono de tu texí Agradecerte por todas las ocasiones Que compartiste conmigo tus sueños y tus canciones Cuando nadie entendía lo que yo comprendí Tú llegas y comprendí que tú serías para mí Y nos dimos cuenta de la realidad Que yo soy un árbol y tú eres nube fugaz Que se va, pues las nubes siempre se tienen que ir Y los árboles se quedan para verlas partir Te prometo que no volveré a prometer Te juro por lo olvidado que no te olvidaré Te quiero que no quieras ya quererte otra vez Las nubes van y vienen, no hay nada que perder Y espero, no te esperes, también aquí estaré Soy un árbol esperando, es como de llover No olvides, no olvidarme por si quieres volver Y vuela siempre, vuela hacia el amanecer Dale tranquilito que esto suena rico Canto con mi flow, si siempre despacito Te muestro la carta, manjar exquisito Hoy canto pa' la vida, yo no me complico Ando relajao y siempre sonrío Este flow que te muestro siempre ha sido mío Nunca miro hacia atrás y si lo hago río Consciente de mis pasos, pues siempre confío Cada paso que doy, te demuestro lo que soy Ya saben a dónde voy, eso nunca me da frío La cima siempre la veo, te lo canto en mi rapeo Nena me gané el trofeo, lo acepto en mi desafío Eso cabe en mi nominal, la nostalgia se avecina Hoy nadie me patrocina, solo mi flow y mi rima No se baja mi autoestima, me eleva mi estamina La música me domina y el diamante mi vitrina Es mi punto de vista, mi flow y la pista Se juntan solo uno y me convierto en artista No lo dejo que hicista, no soy pesimista Soy solo un soñador que se salió de la lista Ya, un ejemplo es seguir, nah Solo sigo siendo aquel que no se va a rendir Ya me conoces, men El diamante en Sica, él desahogando Todo el ritmo que por miedo me guardé, ok Cada parte de mi cuerpo es esencial El cual se comparte con el tiempo tendencial Donde grita su alma como un mimo Se irrita, pierde la calma y sin ánimo Tomó su camino y un dominó de pergamino Solo lo vivió a los costados sus brazos Ellos son la materia prima de su rima En su miseria, en él sería un paro si para No los compara con las alas de un ángel Se prepara para presentarlas con su vergel Al extender sus palmas iluminadas como rígel Entender que ellas son la artesanía de su trabajo Abajo, bajo su atajo lo atrajo Y aunque sabe que no encaja En la caja que alaja Lo jala y lo jala Su picardía, día a día se verá y perdurará Años tras lustro, décadas con lustro Estando recargado en el tronco de un árbol Y vagando en el barranco del arrebol Igual que un costal de Vox Al inmortal a un diluvio de golpes feroces Son mis temores Familia y sé que siempre van a estar Tú dime quién estará Que tengo una casa chica y gigante es mi comodidad Pues cuando quiera puedo sacar las ratas de la cocina En cambio a ti te condena la triste realidad De que te manejan ratas sentadas en una oficina Vive tu fantasía, la rompo con frialdad Tú tomatelo como quieras, ya no estoy pa' andar con vueltas Sé bien que te deprimes al pensar Que tu carrera musical va a durar menos que la de las julisuetas Cuéntala como quieras, que tú estás tocando afuera Mis vueltas das en la escena y no encuentras tranquilidad Hay puertas que se te cierran, ya no entras en el sistema Complétala y saca vuelta, ve a vender tu dignidad Yo en la alcoba, tú en hotel, tomo pirra, tu champagne Me inspira Pablo Neruda, a ti te excita Cristian Rey Yo en casa jugando al play, aquí jefe ves la ley Mi cruce calle con vereda, muerde más que tu sharpay Es fruto lo que traje ante tu forma tan ridícula Y esa mentalidad de pensar como cabe en Nicolás Me deten tanta publicidad en el cráneo hasta que seas un personaje Yo, en esta vida todo empieza desde abajo Luego crecer y tener una mierda de trabajo Estar abajo de otros como un escarabajo Para esa vida mejor que se vayan al carajo Yo lo que quiero es fluir en un buen beat Sacar una rola, pegar duro y se acuerden de mí Ese es mi sueño y juro que voy a cumplir Y llegar a ser en esta liga el fucking MVP Quiero ganar y tener una vida digna Y con el dinero apoyar a toda mi familia Y con mis compas disfrutar de buenos rachos Y con mis detras producir es el buen rato Ya me cansé de hacer algo que no me gusta Con un salario de mierda que apenas nos ajusta Mejor escribo en mi libreta un tema nuevo Para sacar todo el estrés que aquí yo llevo Evolucionando, dando buenas impresiones Entre una vida y otra no existen comparaciones Para eso mejor escribo algunas canciones Para poder andar de tour en los aviones Aprovechando este talento que a mi Dios me dio Superándome siempre tratando de dar lo mejor Enseñando este ritmo es que a muchos ya les sorprendió Y el dinero no es problema, siempre sea el menor De nuestra vida, pocas monedas Mucho trabajo y nuestro sueño donde queda Quiero ganar y sobresalir Y sentir que así puedo vivir Ya no soy el mismo aquel al que tú recuerdas Al serio que conociste se le aflojaron las cuerdas Aunque tengo el mismo corte, sin importe pa' tu recorte Si no tengo pasaportes porque no quiero ir al norte Solo quiero estar con mi gente Para demostrar que puedo sonar y encontrar mi tranquilidad Para descansar yo necesito más rap Una dosis más para poder relajarme Si todo el día no dejo de pensarte porque puedo superarte Solo tengo que pararme para poder demostrarte Que sueno por todas partes LW, ADK, no somos principiantes Rimas elegantes Constante, no soy el mismo de antes Piénsalo dos veces, perro, si quieres aprovecharte Terminarás en el suelo en tantos y unos instantes He aprendido a defenderme La vida me ha hecho más fuerte No intenté detenerme a razón con lo que esté enfrente Me pusieron mil candados Pero eso no me detuvo Pienso demasiado O por qué suento tanto humo Estuve en soledad Y soy mi mejor amiga Con pluma y libreta Fue la mejor compañía Así nació la melodía Dios a la monotonía Y aunque nadie me oía Seguí y nadie me detenía Yeah, ahí quedo Sentado en las escaleras Llorando por todas las cosas incorrectas El tiempo me castiga haciéndome buscar mis metas No entiendo bien pero la vida sigue siendo plena Me acuerdo de tantas fiestas Pero ya no quiero perder el tiempo con cualquiera No entiendo y por completo a veces son muy complejos Hago mis talleres para ver si termino el año electo A veces me cojo de perder y perder mi tiempo Soy un rapper desde que escribí Y me di a entender al escribir que si yo soy feliz Esta es mi carrera Donde la meta no se le muestra a cualquiera Y desde luego buscando desde pequeño un sueño Que me ha quitado varios momentos Pero si no encuentro lo tengo y no lo dejo Soy un diccionario joven pero demasiado completo Para tu mente tal vez sea un argumento O tal vez sea un pequeño complemento Apenas vine y te digo Dame la hora y ahora sé Que es hora de volverlo a ver ¿Qué pillo? ¿Qué fiel? Raperá o metalera no lo sé Más allá del intelecto Y chica desnuda, vestida de forma Ajustada, vestida y ventaja De todas maneras me da igual Tu alma, unicano, se merece adecuarse a lo normal Del resto y por ser tal cual Y como eres ya todo lo tienes Y lo importante de esto Insige que ya ves Le dije tú tranquila, ni puedes creer Hay gente que no ha entendido El amor es infinito Mucho más allá del nivel de pensar Me haces levitar sin fumar Sabiendo que esta vida Sobrepasa ley pareja para todo el amor No es uno solo y son diferentes Son que muchos no ladren sin intentarlo Sería espectacular De todos modos hagamos una excepción Mamacita, esta cita no se olvida Si a tu ex, me ex le comunica Unido corazón, tú y yo Eres otro sentimiento sin temor Han pasado días mucho más de 40 Desde que literalmente el mundo nos cerró las puertas Los segundos se cuentan en constante agonía Y no es por el aburrimiento Sino porque hay gente hambrienta Todo se fue a la mierda Incluso en lo personal Estaba sentando cabeza Las cosas no iban tan mal Y sorpresa, casi como si fuera una señal Cuando yo estaba funcionando Todo dejó de funcionar Pareciera que rompí el sistema Tratando de ser feliz Si es que no va sobre mí Pero es mi tema ¿Qué te voy a decir? Así descargo mis problemas Me ayuda a sobrevivir Esta puta cuarentena En fin, una pena Realmente desastroso Pero fuerza De estas salimos airosos Si recuerda Quienes son los reales monstruos Que el mundo se va a acabar Cuando lo acabemos nosotros ¿Qué te voy a decir?